Si no tuviste la suerte de vernos en el programa pasado, te contamos que hemos tenido el honor de haber sido consagrados como capitán nacional del deporte. Un título más que merecido porque Río Tercero es cuna de grandes deportistas y nosotros tuvimos el agrado de charlar con el famoso Colo Papini en nuestra ciudad, Claudio Alonso Papini. En el programa pasado ya estuvimos en anticipo de lo que fue esa nota larga que tuvimos pasando toda una tarde en el dique Piedras Moras junto a él. En esta segunda parte vamos a mostrarte una segunda travesía que le hicieron 30 años después y nada más y nada menos que con la compañía de sus hijos. Vamos a compartirla juntos. Soy Claudio Papini y me dedico a la actividad física a pleno como docente en la educación física, preparador físico de deportistas y trabajo como entrenador en categorías formativas de mini básquet. Este viaje, más allá de que se cumplieron, se cumplían 30 años de mi primera aventura, de mi primer gran viaje para compartir con mis amigos, con mis seres queridos, con amigos de aventura, surgió la idea cuando empezamos a charlar con los integrantes de aquel primer viaje, de que qué tal si lo hacíamos festejando los 30 años. Y inmediatamente todos accedieron, no hubo dudas. Lamentablemente no todos pudieron ser de la partida porque, por razones laborales, todos, los que no pudieron ir. Así que tuvimos la posibilidad de hacerlos algunos y el broche o el toque dorado de este viaje fue hacerlo con los hijos. Surgió la idea de incorporar a nuestros hijos, que dijimos, pero y si nuestros hijos en algún momento también salen a remar con nosotros y comparten algunas aventuras parecidas y ya están grandecitos, por qué no llevarlos. Así que bueno, cada uno se lo propuso a sus hijos. Yo tengo tres varones, de mis tres varones, dos de ellos, Andrés y Valentino, el más grande y el más pequeño. Se prendieron los dos. Así que Andrés viajó con Jorge Colopobor en esta misma embarcación, en el Calipso, el famoso y tradicional y emblemático Calipso. Y con Valentino, que en ese momento tenía 12 años, fuimos en el famoso Mamotreto, que fue en definitiva un orgullo poder volver después de 30 años en la misma embarcación a hacer el mismo viaje. Así que fue soñado. Para cada uno de los integrantes de este viaje fue tremendo hacerlo con sus hijos. Así que fue muy lindo, muy especial, un viaje especialísimo. Y ahí también tuviste en riesgo tu vida. Y ahí sí, por suerte, no fue durante el viaje. No fue durante la remada en lugares donde estamos. La frase del cirujano que me atendió en Rosario me dijo lo siguiente, dice, Menos mal, y agradecé a Dios que esto no te ocurrió cuando ibas en este viaje, en el medio de la nada, porque si no tus hijos te ven como morís en el río. Esto me ocurrió al otro día que terminamos el viaje, porque nos alojaron en Rosario, la Secretaría de Deporte, que nos recibió en el monumento a la bandera, nos hicieron un homenaje. Fue también muy, muy emotivo llegar a ese lugar, a uno de mis lugares en el mundo, ese monumento con su historia. Y llegar con mis amigos y mis hijos ahí, y ver gente conocida de Río Tercero, Javier Lunari, el Secretario de Deporte, nos fue a recibir, Omar Pizani, un amigo, Jorge Martino, bueno, gente muy conocida que estuvo presente en esa recepción. Y al otro día, ya regresando, ya arriba de la combi, que nos había ido a buscar para llegar todos a Río Tercero, todavía no habíamos salido de la ciudad de Rosario, y de repente una puntada tremenda en mi estómago, que nos sorprendió a todos. No había tenido jamás un síntoma de algo, como para decir, vengo mal. Así, de repente. Y bueno, terminó siendo una perforación de estómago, corrió serio riesgo mi vida, estuve muy al límite, realmente me sentí ahí al límite en un momento, en donde, previo a ingresar a la sala de cirugía, una médica con un papel, al lado de la camilla donde yo estaba, me dijo que si no me operaba me moría, y que si me operaba ya en el estado que estaba, corría mucho riesgo de morirme en la operación. Tuve que firmar un papel, porque había que firmar una autorización, mi esposa estaba en viaje hacia allá, a mis hijos, obviamente, menores, no los dejaban firmar, ningún integrante del grupo tampoco, así que casi ya sin respiración, firmé yo y me ingresaron a la sala de cirugía, y bueno, aquí estoy, contándola. Encontramos una conservadora flotando, una conservadora azul, que flotaba en el río, pasaba, la pasamos nosotros en realidad, y dijimos, che, miren esa conservadora, nos asomamos adentro, no tenía, tenía un poquito de agua, muy poquita agua, y eso la mantenía parada, así que iba flotando, bueno, la pasamos, en el final de la jornada, buscamos un lugar, acampamos, estábamos acampando, ahí con el fueguito prendido, y alguien pega y grito, che, 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 miren quién pasa, la conservadora, pasó, bueno, y así estuvimos, pasando la conservadora, y viéndola pasar al hacer noche, no, 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 pero te digo que fueron tres días, entre tres y cuatro días, y la respetamos un montón en la conservadora, porque podríamos haberla sacado del agua, pero ya quedó como... Era la guía, la compañía. Claro, era como que era parte del grupo, de la excursión, pero lo inexplicable era porque nosotros pasábamos por rápidos, pasábamos por lugares complicados, y seguíamos encontrándonos con la conservadora. Estaba ahí, era de ustedes, así que... Bueno, y en realidad no la vimos más cuando ya estábamos finalizando la navegada por el Carcaraña, ya ahí ya no la vimos más, ya donde las corrientes ya se enlentece mucho. Che, ¿y cómo es el Carcaraña? Esa parte... El Carcaraña... Me parece que había una parte del barro, ¿no? El Carcaraña es ancho. Ahí también tuviste riesgo. Sí. En el primer viaje es muy lento y tiene toda una base de barro, puro barro. Eso es lo que lo hace peligroso a ese río, ¿no? Y bueno, yo lo comprobé en carne propia otra vez, estando en algún tipo de riesgo. ¿Qué te quisiste hacer? No, es que íbamos llegando a... Nos habíamos quedado sin agua potable, en realidad. Tomábamos agua del río. Teníamos la precaución de hervirla. La hervíamos mucho, porque había días que no teníamos otra opción. Y teníamos que hacernos el mate cocido. Así que hervíamos el agua del río, la hervíamos bastante y consumíamos eso. Y bueno, y acá todavía estamos todos. Sí, más o menos, no pasó nada. Después de 31 años, nos seguimos encontrando. ¿Qué pasó? Y ahí íbamos, como nos habíamos quedado sin agua, justo vemos un molino con Jorge, que íbamos en el mamotreto. Y le digo, mira Jorge, hay un molino. Les avisamos a los otros. Y en ese momento se acercaron, nos pusieron todos los recipientes para llenar agua. Y ahí yo bajo. Bajo una pierna del mamotreto para irme. Si había un molino, es porque había un campo y de ahí podíamos sacar agua. Así que bajo una pierna. Cuando toco, el piso del río, la pierna esa se me empieza a hundir. Siento que se me hunde en el barro. Entonces, el instinto y el error es bajar la otra pierna para apoyarme y sacar la primera. Y se me hundieron las dos. en el barro. En el barro. Me hizo ventosa. Jorge, Jorge, no puedo salir. Dale, déjate de joder. Y no puedo salir y te digo de verdad y no te muevas de acá porque no puedo salir y me parece que me voy a hundir si me suelto porque realmente esa era la sensación. Claro, vos agarrás a la canoa. Claro, entonces Jorge, le digo, tira todo tu peso hacia el otro lado para no darte vuelta que voy a hacer fuerza. Y fue tremendo. Fue tremendo porque yo creo que el mamotreto quedó marcado mis dedos en la fibra de vidrio. Le clavaste las uñas. Le clavé los dedos y bueno, hice muchísima fuerza hasta que pude sacar mis piernas del barro pero fue tremendo. Sentía la presión del barro y que no sabía qué pasaba si yo me soltaba de ahí. No sé si me sigo hundiendo, si era hasta ahí nomás. Bueno, toda esa situación del riesgo, de la aventura, del deporte en sí. El deporte y la aventura está, digamos, encarada con responsabilidad, con seriedad pero al mismo tiempo sin tanta información. Hoy a lo mejor con un barrido satelital podés ver hasta una cuenca, podés definir... Claro, que es lo que nos ocurrió en el último viaje. En el último viaje, bueno, ahí sí estábamos comunicados de alguna manera y en forma aislada porque no siempre había señal pero llevábamos algún teléfono celular y en la previa teníamos el recorrido ya más organizado en una carpetita armada con especie de fotografías sacadas de Google y bueno, ya aplicando un poquito la tecnología máximo que íbamos con nuestros hijos entonces teníamos que un poquito dejar de lado nuestra parte primitiva claro, el instinto propio de aventura y hacerlo un poquito más formal pero que de todos modos tuvo mucho de aventura y mucho de buena vivencia para nuestros hijos eso yo creo que ni yo como papá ni mis dos hijos y al resto del grupo obviamente les pasa igual nos vamos a olvidar jamás de esta experiencia compartir con tu hijo con tus hijos una cosa así no tiene yo creo que no se iguala es fabuloso son para cerrar un poco la idea de esto y pasar a otro tema son como los pilotos del Dakar pero del agua algo así es más siempre tuve el sueño de que se organizara desde Río Tercero una competencia en etapas hacer Río Tercero monumento a la bandera pero en competencia bueno siempre tuve esa idea también de que Río Tercero fuera por ahí el ícono de una competencia anual Río Tercero Rosario y ahora en el marco reciente este del nombramiento de Río Tercero como capital nacional del deportista no solo que se pueden hacer esas cosas sino un montón de otras cosas que vos como profesor de educación física ¿cómo ves todo este nombramiento esta parte bueno que han reconocido un poco nos dan un poco de protagonismo a este Río Tercero sí pos explosiones corrido del mapa claro ¿cómo lo lees vos Colón? bueno mi lectura inicial obviamente fue de festejo al enterarme esa mañana bien tempranito que éramos definitivamente la capital nacional del deportista creo que muy pero muy merecida pero al ratito ya estaba charlando con mi esposa con Ivana que también es profe de educación física que esto nos pone en un compromiso muy serio y muy grande a los que estamos en esta área y que hay que ponerse a laburar que no tenemos que quedarnos con el título que yo creo que es importantísimo que es bueno porque no va creo que nos puede llegar a facilitar mucha gestión pero tenemos que ponernos no solamente las autoridades quien esté a cargo en el momento que sea y en el gobierno que esté a cargo de la secretaria de deporte porque por ahí tenemos la mala costumbre de descargar culpas y de descargar responsabilidades y si estamos los los entrenadores los profes los preparadores físicos estamos todos en esto y yo creo que es el momento en que en esta área del deporte nos pongamos las pilas utilicemos bien este gran título que nos dieron y nos pongamos a laburar nos pongamos a elaborar proyectos serios a presentarlos a la secretaría de deporte a dejar de ser egoístas y y de brindarnos de lleno a esto que como te dije estoy convencido de que está muy merecido estoy muy feliz de ser capital nacional del deportista y de integrarla y de de alguna manera en algún momento haber puesto un granito de arena con este tipo de actividades y pero también es algo serio hay que mirar el futuro es algo que tenemos que tomarlo muy muy en serio y que es la posibilidad definitiva de Río Tercero en cuanto al deporte se refiere así que esa es mi opinión y así lo veo y en cuanto al aprovechamiento de esto para las nuevas generaciones digo para el futuro para los niños claro para lo que se viene justamente porque ahí está o sea ok tenemos el nombramiento pero el trabajo es no para a ver no para vos porque vos ya viviste ya te desarrollaste como deportista justamente el desarrollo es para los nuevos deportistas lo que tenemos que hacer es abrir puertas abrir caminos exacto la intención de esto y por ejemplo me remonto a los viajes yo no puedo quedarme con que yo los hice y tengo que ser el único con mis amigos que hicimos este viaje tenemos que informar capacitar e instar a a futuros aventureros tenemos que pasarle toda la información que tengamos a quien tenga ganas de hacer algo de esto y lo mismo pasa con nuestra capital nacional de deportistas tenemos que todos colaborar y meternos de lleno ser participantes directos tenemos que ser los protagonistas de esto para que sigamos teniendo un futuro espectacular que lo tenemos el potencial está nosotros los que estamos en el deporte estamos viendo a diario que hay mucho potencial pero si nosotros nos dormimos como lo hizo la confederación argentina de basque con la generación dorada quedando en el festejo de los títulos y nada más y no se trabajó con un proyecto serio para hacer el reemplazo que correspondía porque estos muchachos cumplen años se ponen viejitos también y bueno y pasa lo que está pasando obviamente que todos los recambios y todas las renovaciones tienen su etapa de que cae pero esto se puede prevenir se puede prevenir trabajando se puede prevenir para seguir detectando talentos para darle las herramientas que se desarrollen y darle la posibilidad a todos hay que llegar porque ser deportista no es ser solo para el digamos no es solo generar políticas y acciones para el talentoso para el ganador sino que es para todos lo que pasa es que por ahí se confunde ¿qué es eso? alguien yo yo el que te está hablando voy dos meses a tu gimnasio y me creo deportista yo no estoy siendo deportista lo que estoy siendo es un tipo que hace una actividad física entonces lo que hay que volver a instaurar es un poco la cultura del deporte y convertirnos en deportistas ganar o no ganar es otra instancia aparte dar las posibilidades que todos tengan las posibilidades porque yo no sé si en algún barrio periférico de mi ciudad ahí escondidito en un potrero hay un maradona un futuro talento o un talento no un futuro talento porque el talento es una capacidad que ya la tenemos incorporada entonces si yo estoy pendiente solamente de aquel niño que va al club o el que decidió ir a hacer atletismo y no salgo a buscar no salgo a hacer detección de deportistas potenciales entonces no estoy haciendo un buen trabajo y a eso me refiero cuando tenemos es el momento en que tenemos que aprovechar a elaborar proyectos serios para que con este título vayamos a pedir el apoyo vayamos a pedir por ahí me imagino el apoyo económico para desarrollar una infraestructura acorde a lo que nos merecemos como capitán nacional deportista a los que se merecen los potenciales deportistas poder entrenar en un buen espacio un centro realmente un centro de alto rendimiento con todo lo que eso conlleva y de ahí en adelante seguir laburando y no parar más perfeccionar profesionales para que esta cadena no se corte seguir teniendo buenos profesionales en esta área y desarrollar proyectos y detectar talentos esto y no solo detectar talentos porque por ahí estoy siendo muy reiterativo en este término y podemos encontrar a no muy talentosos pero poder brindarle las herramientas para que se desarrollen sus capacidades porque por ahí si me dedico solo a trabajar con talentosos y sería bastante fácil exacto y sería una elite nuevamente se cerraría el círculo y no es a lo que se apunta y acá es ser participativo entonces yo creo que de eso se trata nuestra capital nacional de deportistas a eso tenemos que apuntar bueno Claudio Colo Papini me ha remado todo el programa me ha remado y es tiempo de agradecimiento te quedan cinco minutos para decir todo lo que quieras bueno no gracias el agradecimiento es amplísimo pero a la vez cerradito porque lo tengo que resumir en agradecerle a mis viejos que una vez se les ocurrió llevarme a un grupo de scout y gracias a ellos de ahí desarrollar esta mi vida en contacto con con la naturaleza con el deporte difundiendo una vida lo más sana posible en todo sentido y a mi espectacular familia mi esposa Ivana que tiene un aguante tremendo y me apoya permanentemente en todo más allá de ser colegas y de entender muchas cosas por serlo bueno estar siempre al lado y a mis tres hijos fabuloso nada más ahí se resume mi agradecimiento buenísimo muchas gracias gracias totales paramos acá que marisco gracias 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 gracias